Este es el capítulo número 25 de la serie El Exorcista Aquí En la Radio Inteligente Cigarras, te unirías a nuestra pequeña familia Mira, el problema con las señales de los cielos Es que una vez que las has visto Ya no tienes perdón Te has dado cuenta Que pocos milagros se ven hoy en día No es culpa nuestra, Carras No nos culpes a nosotros, Carras Nosotros intentamos Carras giró la cabeza de un salto hacia atrás Al oír un repentino golpe estruendoso Un cajón de la cómoda se había abierto Y deslizado hacia afuera con toda su longitud Sintió un pánico creciente Al ver que bruscamente se cerraba solo De un golpe Ahí está Claro Psicokinesis Qué lindo conversar contigo, Carras Me siento Libre Como un niño travieso Extiendo mis grandes alas De hecho, el que yo diga esto Solo contribuirá a tu perdición Mi doctor Mi querido Y estúpido médico ¿Tú hiciste eso? ¿Tú hiciste que el cajón de la cómoda se abriera hace un momento? El demonio no lo oye Había echado una rápida mirada en dirección a la puerta Hacia el ruido de alguien que se acercaba rápidamente Y ahora sus facciones se convirtieron en las de otra personalidad Maldito carnicero Por la puerta entró Carl Maldito carnicero Que entró con la grabadora y la puso junto a la cama Después, se retiró de la habitación Fuera Hitler Fuera Hitler Ve a visitar a tu hija de pies deformes Llévale heroína Nací 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 A ella le encantará Carras conectó la grabadora Bueno, 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 bueno Eh, hola, un, dos, tres ¿Qué pasa? Vamos a grabar algo, padre Qué divertido A mí me fascina actuar Hola De acuerdo, a ver, comencemos Yo soy el padre Damián Carras ¿Quién eres tú? Estás averiguando mis antecedentes, idiota Muy osado de tu parte ¿No te parece? Fui duende en la obra de la escuela A propósito Tienes algo De tomar Estoy reseco Si me dices tu nombre, trataré de encontrarte algo Sí, claro Y supongo que luego te lo beberías Y tras apretaba el botón que decía grabar Carras respondió Solamente quiero saber tu nombre Maldito ladrón Maldito ladrón ¿Qué estás haciendo ahora, Carras? Grabando nuestra pequeña discusión ¿Qué? ¿Tienes algún inconveniente? En absoluto Siempre me han gustado las máquinas infernales Repentinamente Un nuevo olor asaltó a Carras Era un olor como de... Flores, Carras ¿Te diste cuenta? Huele realmente a flores Se maravilló el jesuita Parecía emanar del cuerpo de Rigan Luego Se evaporó Para ser reemplazado por el podrido hedor de antes Carras frunció el ceño ¿Qué es esto? ¿Me lo estoy imaginando? ¿Autosugestión? Pensó en el agua bendita Ahora... No, no, no Mejor después Debo conseguir algo más del estilo de lenguaje A ver ¿Con quién he estado hablando? Simplemente con uno de la familia Carras ¿Quién eres? Eres un demonio Le das demasiada importancia La palabra demonio Significa El astuto Él Es un estúpido ¿Pero en qué idioma demonio significa el astuto? En griego Y lo hablo con fluidez Uno de los signos Pensó Carras Hablar en un idioma desconocido Era más de lo que había esperado Bien, bien Muy impresionante Verdaderamente eres un demonio muy... Muy poderoso Lo soy Me pregunto si lo harías otra vez Sí A su debido tiempo ¿Pero por qué no ahora? Ahora mismo Debemos darte alguna razón Para que dudes Solo lo suficiente Para asegurar el resultado final Qué raro es atacar por medio de la verdad ¡Ah! ¡Qué placer! Manos heladas tocaron su nuca Carras clavó la vista ¿Por qué miedo de nuevo? No Miedo ¿Era miedo eso? No Miedo no Ese era yo Las manos se habían ido ahora Era yo Carras se asombró Telepatía ¿O acaso está poseída? Tengo que averiguarlo ahora A ver ¿Puedes decirme en qué estoy pensando en este momento? Tus pensamientos son muy aburridos para entretenerme Entonces entiendo que no puedes leer mi mente Puedes creer lo que te plazca Intentar con el agua bendita Ahora ¿Sería este un buen momento? En ese momento el padre Carras escuchó el mecanismo de la grabadora No Sigue profundizando Consigue más ejemplos del estilo de su lenguaje Eres fascinante ¿Sabes? Me gustaría saber más de ti Nunca me has dicho quién eres Por ejemplo Un diablo Sí, sí, ya sé Pero ¿Cuál diablo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hay en un nombre Carras? No te preocupes por mi nombre Llámame Howdy Si te parece cómodo Ah, sí, es cierto El Capitán Howdy El amigo de Regan Su amigo íntimo Pero entonces ¿Por qué la atormentas? Porque soy su amigo A la puerta le gusta Pregúntale Pregúntale ¿Le vas a permitir que me responda? No ¿Entonces qué sentido tiene que te pregunte cosas? Ninguno ¿Quién es la persona con la que estuve hablando anteriormente? Eso ya lo preguntaste Lo sé, pero nunca me diste una respuesta Solo Otro amigo de la dulce y querida Puerca Estimado Carras ¿Me dejarías hablar con él? No Está ocupado con tu madre Maravillosa boca La de tu madre Carras sintió que le subía la ira Un temblor de odio que el sacerdote reconoció Asombrado Que no iba dirigido a Regan Sino al demonio ¿Qué diablos te pasa Carras? El jesuita sacó el frasco de agua bendita de su bolsillo ¿Qué es eso? Lo destapó ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? ¿Qué es eso? Es agua bendita Y empezó a rociarlo Quema Quema Ya basta Ya basta Maldito cura Inexpansivo Carras dejó de rociarlo Histeria Sugestión Claro Seguramente leyó el libro Echó una mirada a la grabadora ¿Para qué molestarse? Notó que había silencio Miró a Regan Frunció las cejas ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? La personalidad diabólica se había evaporado Y en su lugar Había otras facciones parecidas Y sin embargo diferentes Los ojos se le habían ido para atrás Y quedaron en blanco Un murmullo lento Carras se acercó a la cama Se agachó para escuchar ¿Qué es? Y sin embargo Tiene cadencia Como un idioma Podría ser Sintió la vibración de unas alas en su estómago Las sujetó fuerte Las hizo quedar quietas Vamos No seas idiota Y sin embargo Echó una mirada rápida Al control del volumen del grabador Movió la perilla para aumentarlo Y escuchó otra vez Con el oído cerca de los labios de Regan El parloteo cesó ¿Quién eres? Dime ¿Quién eres? ¿Es ese tu nombre? ¿Me puedes entender? El jesuita esperaba Quería más No vino nada Rebobinó la cinta Y la sacó de la grabadora Salió de la habitación Y fue a la planta baja Encontró a Chris en la cocina Estaba sentada con Sharon Tomando un café Chris Dijo a Sharon ¿Por qué no vas a cuidar a Regan por favor? El padre Carras se sentó cansado ante la mesa ¿Qué pasa? Cuando estaba casi por contestar Carras Esperó Ya que Carl entraba despacito desde la despensa Chris siguió la dirección de su mirada No importa Puede hablar Bueno Hubo dos personalidades desconocidas Una de ellas creo que ya la había visto por unos instantes Esa que tiene un tono raro ¿Es alguien que usted conoce? Sí Es alguien que yo conocía Burke Dennings ¿El director que... ¿Friegan lo conocía? Sí ¿Y qué dijo Burke? Ah, nada Solo obscenidades A propósito ¿Carl tiene una hija? ¿Una hija? Que yo sepa no O si la tiene nunca la ha mencionado ¿Está segura? Willy estaba limpiando Chris se dirigió a ella ¿No tienes una hija, verdad, Willy? Murió hace mucho tiempo, señora La tuvimos Oh, lo siento Chris se volvió así el padre Carras Es la primera vez que escucho hablar de ella ¿Por qué lo pregunta? ¿Cómo lo supo? Regan Ella lo mencionó Nunca mostró signos de tener telepatía a su hija Quiero decir, antes de todo esto Bueno No sé No estoy segura Ha habido infinidad de veces en que ella parecía estar pensando lo mismo que yo Pero... ¿No es común eso entre las personas que están muy unidas? El padre Carras asintió Pensaba Ahora es otra personalidad que le mencioné ¿Es la que surgió esta vez con la hipnosis? ¿Esa que habla furiosa? Sí ¿Esa? ¿Quién es? No sé ¿No es conocida? No En absoluto ¿Mandó a pedir los informes médicos? Sí Estarán aquí esta tarde Se los mandan por avión directamente a usted Bueno Y dígame, por favor, padre ¿Qué hay del exorcismo? No tengo muchas esperanzas de que pueda convencer al obispo Esa es la verdad ¿Qué quiere decir con eso de que no tiene muchas esperanzas? Él hurgó en su bolsillo Extrajo el frasco del agua bendita Y se lo mostró ¿Ve esto? Le dije que era agua bendita Y cuando empecé a rociarla Reaccionó muy violentamente Y... Resulta que no es agua bendita Es agua corriente Es agua común de la llave Y esto Dificulta la posibilidad de que autoricen el exorcismo No te pierdas El próximo lunes El siguiente capítulo de... El exorcista De William Peter Blighty Publicado por Editorial El Ateneo NC Aquí En la radio inteligente Por tu atención y compañía Gracias Soy Mariano Osorio Hasta entonces Sientes miedo 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 Gracias por ver el video.